Para mí tú eres súper espectacular Tu cuerpo me lleva a viajar Porque todo de ti es sensacional Algo que me hace delirar Eres mi universo dueña de mi amor La que está en mi corazón Eres la única princesa, my baby La que me da motivación Eres la razón de me insistir Yo de ti me enamoré Supe que eras para mí Cuando yo aquí te encontré Yo nunca me imaginé Que yo me enamoraría de ti Mi cosita linda Yo jamás te olvidaré No sé lo que pasaría Si todo esto se termina Siempre contigo a tu lado Siempre voy a estar Tomado de la mano Hasta llegar hasta el final Tú eres mi chique ideal Para mí no hay otro igual Que se pueda comparar contigo Pero no lo hay Tú me llevas a viajar Con tu beso espacial Tienes algo que tú me haces enamorar Ma, voy a demostrarte Con rosa regalarte Que tú eres mi ángel Por siempre voy a amarte Yo voy a cuidarte Yo voy a respetarte Por siempre yo tenerte Y nunca yo fallarte Muah Tú eres mi universo El sol de mis mañanas El motivo es mi sonrisa Y la alegría de mi alma Te escribiré poemas Que lleguen al corazón Por ti hoy soy cantante Y te dedico a esta canción Eres especial Y de cora te lo digo Y le agradezco a mi Dios Por haberte conocido Agarrados de la mano En un universo de amores Donde todo era gris Y lo pintamos de colores A ti te entrego todo Chocolates y galletas Hasta este corazón Desde que hoy es tu poeta Corazones amarrados Unidos como uno Ahora soy tu árbol Y tú eres mi aceituno Tú eres especial Me llena de ilusión Por ti me escapo al cielo Y dibujo un corazón De esos que te gustan Queda lleno de amor Ven dame un abrazo No te vayas por favor Para mí tú eres súper espectacular Tú fueran por mí yo voy a viajar Porque todo de ti es sensacional Algo que me hace delirar Eres mi universo Dueña de mi amor La que está en mi corazón Eres la única princesa My baby La que me da motivación Eres mi princesa También es mi sueño Cuando no estás en él Yo siento que me muero Me desespero Cuando no la veo Sabes que te quiero Y te elevo hasta el cielo Tú mi doncella Abrías como estrella Y yo te cuidaré Hasta el día en que me muera Sé que da la vida Yo doy la mía Pero sin usted Yo no viviría Sabes que te quiero De aquí al infinito Estar contigo Son mis días favoritos Tú mi bonita Yo vuelvo bonito Me contó un pajarito Que eres muy hermosa Eres caprichosa Pero fabulosa Te regaló un arroz Y sientes mariposas Tú mi nena Me desesperas Y tus abrazos Me llenan de riqueza Tú eres mi universo Yo soy tu novio El perverso Te dedico estos versos Y me gusta hacerlo Cuando contigo converso Te pienso En el desayuno En la cena En el almuerzo Es que en realidad Tú me tienes menso Si supieras Cómo yo me pongo Cuando a ti te pienso Es que mi amor Por ti es muy inmenso Cuando yo no sé de ti Mi amor Me pongo tenso Te gusta en la forma Que a ti te convenzo Cuando hacemos el amor Y quedamos de suspenso Cuando estoy contigo El tiempo se me hace largo Te doy mi corazón Y que lo cuides Te lo encargo Sé que es hermoso A ti abrazarte Y besarte Pero es más hermoso Cuando yo voy a cargarte Y te digo calma Que yo voy a llevarte Para que tú mi amor No puedas ensuciarte Para mí tú eres Súper espectacular Tu cuerpo me lleva a viajar Porque todo de ti es sensacional Algo que me hace delirar Eres mi universo Dueña de mi amor La que está en mi corazón Eres la única princesa Mo' baby La que me da motivación Súper espectacular Juntos Junto a El Pipsi En Rupi Yane El único nene Uh De Iguana Flow LNF turístico Y este es Gimme AC El ejemplo positivo De Family Music Estudio Inc For a Time 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 Gracias.